Ok chicos, nos encontramos en las cuevas del mapa de los Rainbow Friends Y tenemos que tratar de camuflarnos de alguna manera Para que ninguno, ni Blue, ni Green, ni Orange nos encuentre Vamos a ver de qué objeto nos disfrazamos Ok, el buscador se ha despertado ¡Ah, ah! Me voy a disfrazar Necesito disfrazarme de... ¿De qué puede ser? ¡De un cono! ¡Soy un cono! Ok, ahora necesitamos encontrar un lugar para disimular de que es un cono Y nada más que un cono ¡Por favor Blue, no vengas! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Tengo mucho miedo! ¡Blue! ¿Dónde estás? ¿Quién? ¿Yo? Ok, acá hay alguien disfrazado, chicos ¡Miren! ¡Se mueve! ¡Movete! Ahí está, ahí se movió Ok, ok, vamos a ver si Blue nos encuentra Ok chicos, me cansé de ser un cono así que me convertí en una caja Pero creo que Blue se quedó... ¡Ah! ¡Dormido! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Se me salió el traje! ¡Sin querer! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, señor Blue!